Delegada de Tlalpan y aspirante a jefe de gobierno, es científica, tiene un premio Nobel, y le preguntaba yo, ¿qué haces en la política, Claudia? ¿Qué haces ahí? Siempre he tenido el gusanito de participar, de hacer cosas, porque como digo, yo no soy política, sino que en realidad hay que hacer política para transformar la vida y transformar la realidad. La política se ve como algo de los políticos que están ahí en las cámaras, en el gobierno, y en realidad debería ser de todos y de todas participar para mejorar la calidad de vida. Entonces en 2000 entré como secretaria del medio ambiente, precisamente por mi perfil científico, y de ahí me quedé trabajando, ahora soy jefa delegacional en Tlalpan, y pues tengo ganas de que esta ciudad esté mejor como muchos de los que vivimos aquí. ¿Cómo mejoraría? Se pueden hacer muchísimas cosas. Mira, yo hablo, cuando fui servietaria del medio ambiente, me tocó coordinar la construcción del segundo piso de periférico, el primer, segundo piso, el gratuito. Me tocó construir el metrobús, que eran medidas innovadoras en aquel entonces, a lo mejor ahora ya las vemos como que ya pasó mucho tiempo. Y creo que a esta ciudad le urge modernizarse. Funciona de la misma manera en que funcionaba a mediados del siglo XX. En el transporte, el tema de los microbuses y autobuses, cómo funcionan. En el agua, sigue siendo una operación manual, que son casieros los trabajadores de la ciudad que trabajan el agua. Cuando tenemos la tecnología, la información disponible, como nunca antes la habíamos tenido, inclusive en los temas de seguridad, es decir, también se ha descompuesto la seguridad, no solo porque creo que no se le pone suficiente atención, no hay coordinación entre seguridad pública, ministerio público, sino también porque no se ha modernizado la forma en que opera. Es decir, esta información que se tiene de las cámaras, de dónde están los delitos, en qué lugares, etc. Se puede trabajar de tal manera que podamos decir dónde hace falta realmente los patrullajes de la policía, en dónde son las zonas más vulnerables. Eso en realidad se hace poco en la ciudad, ¿no? Se ha abandonado mucho. ¿Y la gente se tiene confianza? Perdón. ¿Sí se tiene confianza? Ayer, bueno, sí, ayer salió una encuesta en el Universal. La verdad estoy contenta porque realmente hace poco que salimos a difundir lo que creemos que debe cambiar en esta ciudad. Y en esta encuesta del Universal de Buendía, pues me colocan como que la gente me tiene más confianza, que soy más honesta que mis compañeros, que la relación con la academia y las universidades es muy importante. Entonces, de alguna manera está permeando esta idea de modernización de la ciudad, ¿no? Porque también hay que tener la confianza a los gobernantes, ¿no? Porque hemos tenido que tener la experiencia. Hay que tener confianza. Sí. Y sabemos de tanta corrupción. El tema principal es la corrupción, creo yo. Está en todos lados. En todos lados, también hay que decirlo, en el gobierno de la ciudad, en muchos lugares, cuando la corrupción impera, entonces se olvida todo lo demás, porque se quiere hacer negocio de todo y se olvida uno de los ciudadanos. Exactamente. La cosa es que siempre hay buenas intenciones, pero ¿qué hay que hacer para que sí suceda? Porque luego entran con muchas cosas que quieren hacer, pero no pueden. O no los dejan. Bueno, cuando estuve en Medio Ambiente, bajamos 30% la contaminación de la ciudad. Hicimos varias cuestiones, pero hoy, digamos, más cercano, que soy jefa delegacional en Tlalpan, de las 100 acciones que nos propusimos, 90% están cumplidas. Tenemos, la verdad, proyectos que yo me siento muy orgullosa. Tenemos, se los cuento así muy rápido, un programa, por ejemplo, que se llama Ciberescuelas Tlalpan. Son 20 centros de educación a distancia, donde pueden acabar primaria, secundaria y preparatoria, gratuitos, que tienen tutores, que tienen docentes. Hay 5200 jóvenes, hombres y mujeres, estudiando ahí, que no hubieran tenido oportunidad de otra forma. Entonces, no solo es la idea, como dices, lo quisieras, sino cómo la llevas a cabo. Exactamente. Tenemos un programa para mujeres, se llama Centros de Desarrollo Integral Comunitario. Vamos a llegar a 42, tenemos 38 ahora. Son centros de capacitación para el empleo, de oficios tradicionales, que nos orientan a las mujeres, costura, estilismo, etcétera, pero también no tradicionales. Hay mujeres plomeras, que enseñan plomería para que las mujeres sean plomeras, electricistas, como dar una orientación distinta. Son cursos, al final se te da un apoyo, si quieres poner un pequeño negocio o una cooperativa. Y al mismo tiempo son espacios donde niños y niñas tienen actividades culturales. Entonces, yo creo que la ciudad requiere como esta modernización, pero también intervenciones en educación, en salud, en oportunidades distintas que realmente puedan dar, puedan hacer la ciudad también más igualitaria, porque no es lo mismo vivir en la Miguel Hidalgo, en la Benito Juárez, que vivir en Iztapalapa, que vivir en Tlaltán. Entonces, generar estas opciones, estos accesos, creo que nos pueden transformar mucho la ciudad. ¿Y qué estás haciendo para que seas aspirante a jefe de gobierno, pero estás haciendo ya tu campaña para eso? Pues no formalmente campaña, en realidad es sobre todo estar en los medios, difundir lo que queremos para la ciudad. Soy parte de Morena y en Morena se va a decidir por una encuesta, quién va a ser candidato o candidata, y de ahí pues ya vendrá la elección el próximo año. Oye, ¿qué piensas del Metrobús en reforma? No estoy muy de acuerdo en cómo lo están implementando, porque primero no van a quitar todos los microbuses y autobuses. Es decir, ese es un problema. Porque entonces ya quitan dos carriles de reforma y el Metrobús. Ya quitan dos carriles, exactamente. Y el de Merlebus. Exacto. Después, esta idea de que sea de dos pisos el autobús, o sea, si te quieres parecer a Londres, pues como que tienes que hacer muchas otras cosas y no solo traer autobuses de dos pisos, ¿no? Oye, y luego esta idea de que es chaparrito. Tienen unos 70 de... Es chaparrito, sí. O sea, si eres alto no puedes subir al Metrobús. O si traes tacones, ¿no? O si traes tacones. Exactamente. Oye, y luego van a tener que cortar todos los árboles. También, porque es autobús, este... Cuando reforma es uno de los patios más bonitos. Y fíjense que el chiste del Metrobús es que tiene muchas puertas, funciona, digamos, parecido a un tren, ¿no? En donde hay muchas puertas donde entras y sales y se puede hacer más rápido. Pero con el segundo piso, pues de aquí a que bajas y sales y entras, pues no va a ser un transporte tan rápido, ¿no? Sí, con el que se cerra por las ocurrencias, ¿verdad? Puras ocurrencias en la ciudad. Sí. Nada planean, ¿verdad? Nada. Esta ciudad necesita urgente planeación. Nada más sale, ahí se va, a ver qué sale. Ya, yo creo que ya la ciudad no aguanta más ocurrencias. ¿Verdad que no? No, no se puede gobernar con ocurrencias. Sí, ya somos muchos todavía. Ya somos muchos, exactamente. Y hay que diseñar una ciudad de futuro, ¿no? Sustentabilidad quiere decir que tengan los recursos para las actuales, pero también para las futuras generaciones. Y realmente la ciudad se tiene que pensar así. ¿Y cuál es el problema más grave de la ciudad? Desde la perspectiva de todos nosotros, ciudadanos, ciudadanas, pues el tema de la inseguridad es el principal tema, pero también el tema de la movilidad, la cantidad de tiempo que utilizamos de un lugar a otro, el tema del agua, porque hay muchas colonias que antes no padecían de agua, que hoy padecen, y el tema de este desarrollo urbano caótico que hay en la ciudad, sin control, sin planeación. Y tanta construcción que tienen los permisos para seguir construyendo. Y que el problema es que tú dices, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar el agua? ¿Y cuánto más tráfico va a haber en la ciudad si se generan estas construcciones? Entonces, pues realmente hay que planear una ciudad en donde pueda resolver esos problemas. Oye, y luego estos enormes edificios que están haciendo en las laterales del periférico, ¿por dónde piensa salir toda esa gente? Pues eso es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Por qué les dan permiso? Pues es que... ¿Por el dinero que generan? Hay una parte que tiene que ver con la corrupción, y luego hay instrumentos, que así les llaman, del desarrollo urbano, que te dicen, tú puedes tener cinco pisos, pero te doy permiso para diez si dejas un área libre. Pero el área libre no es pública, es nada más para el edificio. O depositas tanto dinero y te permito más pisos, se llama transferencia de potencialidades. O hago un polígono de actuación donde puede estar ahí todo. Pero el problema es que, pues a lo mejor si vives adentro... Estás bien. Estás bien, pero cuando sales, tienes que salir a trabajar, tienes que salir, afectas a los vecinos. Cambias también como la forma tradicional de las colonias, ¿no? Porque hay muchas colonias con mucha historia en esta ciudad. Ay, Claudia, pues tienes... Mucho trabajo. Mucho trabajo por hacer. Sí. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. De verdad, muchas felicidades. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver el video.